No nos mienta, doctora. ¿Nuestro pequeño estará bien? Pues mira, para empezar, soy enfermera, Craig. Una enfermera que no ha descansado en tres meses. Por fin tengo la noche libre y tendré que perder mi reservación para dos en la casa del Bree porque mi hermanito decidió ser un perro. Ah, un labraduro. Claro. ¿Todos hicieron esta cosa peligrosa o solo mi hermano? Ah, solo tu hermano. Pero yo lo hubiera hecho después de él. Ah, y yo también. Y también Mortimer. Oye, qué bonita espada. Oh, gracias. Yo misma elegí el ancho del tubo de PVC. Ay, ¿dónde está mi cetro? Yo también necesito admiración. En serio, Juan Pablo. Primero pensaste que tu alfombra era mágica y saltaste del techo con ella. Luego te lastimaste el tobillo jugando a ser un caballo en el arroyo. ¿No podrías fingir que eres un niño normal? Soy un niño en crecimiento. Seguro eras igual cuando eras chica. ¿No, Kat? En realidad, no. Laura era súper cuadrada. Ay, no te hablaba a ti, Kat. Le hablaba a mi Kat. Dime, ¿Laura hizo algo así cuando era chica? Ok, buen punto. ¿Pero qué tal el asunto con la cortina del baño? Cierto, ese fui yo. Oye, lo siento, Laura. No sé por qué me atraen estas cosas. Solo soy así. Tampoco lo entiendo, pero me alegra que estés bien. No sé cómo no te fracturaste cayendo de tan alto. Tampoco lo entiendo. Definitivamente no eres humano. ¿No soy humano? Si me dejas conducir, no perderemos la reservación. ¡Olvídalo! Ahora muévete a comer creme brûlée. No soy humano. ¡Paretas de hielo! Amigos, he estado trabajando en pensar toda la noche. ¿Pensar en qué? Lo que dijo Laura. Creo que tiene razón. No soy humano. Ah, ¿de qué estás hablando? Tiene sentido. Me atraen las cosas que a nadie le gustan, como los patines. Hago toda clase de piruetas locas, pero nunca me he fracturado nada. ¿Y cuánta gente puede escribir su nombre con sus manos? ¿No te duele? No, tonto. No tengo sentimientos como ustedes, los humanos. ¿Qué eres entonces? No, ¿de dónde vienes? ¡Qué sé yo! Ni siquiera mi familia puede comprenderme. Debo ser de... otro lugar. ¡Descuida, JP! Descubriremos quién eres y de dónde vienes. Yo quiero que seas un vampiro. Te examinaré con las cosas médicas de tu hermana. Tal vez eso nos ayude a descifrar esta incógnita. ¡Andando! ¡A la casa de JP! Inmediatamente después al tronco. ¡Cacá! ¿Qué quieres ahora, Tony? ¿Cómo vamos a ganar nuestra insignia de camuflaje si sigues delatándonos? Una pregunta. ¿Por qué atrapar a un pececito si puedes tener a un tiburón? Pececito. Pececitos son lindos. Lo que digo es que observé algo muy grande. Tan grande que hará a la insignia de camuflaje sonrojarse. Primero, tomaré tu temperatura. Saca el hielo y di... ¡Aaah! 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 ¡Esto es imposible! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Su temperatura es fría como hielo! ¡Tiene la sangre fría como un vampiro! ¡Debe ser por eso que la gente no me invita a su casa! El paciente parece presentar múltiples corazones. ¿Podemos anotar eso, por favor? ¡Cielos! ¿Qué clase de inmortal es este? ¡Aah! JP, ¿dónde está el agujero de tu oreja? ¿Esto es una oreja? ¡Aah! Quizás es reptiliano. Tiene lengua de serpiente. ¡Aah! ¿Y ahora qué? Una resonancia óptica. Tu hermana usó esto. Pero si no eres humano, deberíamos usar uno de estos. Ah, bueno. ¡Estamos listos! ¡Abre bien! ¡Fuego! ¡Aah! Paciente, ¿estás bien? Estoy bien, pero no puedo ver nada. Espera. ¡Aah! Veo unas chispas. Y estrellas que flotan por ahí. ¿Cómo en el espacio? Todo tiene sentido. Su temperatura es baja como el aire en el espacio. No tiene orejas porque no hay sonidos en el espacio. Y la prueba de luz obviamente provocó un recuerdo reprimido del espacio. Amigos, JP es un alien. ¿Yo? ¿Un alien? ¿Pero de dónde soy? Espera un momento. Nunca había notado este montón de pecas de panza. Uy, no has visto mi trasero. Hmm.